Han pasado siete años desde la aprobación de la cuestionada ley del Canal Interoceánico por Nicaragua y el peligro de perder nuestras reservas internacionales y soberanía continúa latente, expone Eliseo Núñez. Violenta la propia ley específica, la Constitución y una gran cantidad de normas jurídicas internacionales. Cuando vos lees el contrato, todo lo que concierne a Wang Yin dice procurará, es decir, no hay una obligación firme de Wang Yin hacia Nicaragua. Y todo lo que se lee de Nicaragua dice que Nicaragua se obligará, es decir, si hay una obligación firme. Además de esto, la ruptura de este contrato conlleva a indemnización para Wang Yin y además de esto estamos comprometidos con nuestras reservas internacionales del Banco Central frente a este proyecto. Es decir, Ortega nos metió en un enredo monumental, aparte del daño material y humano que se le ha hecho a los campesinos de la zona del canal y aparte también del daño medioambiental que ha representado esto. No descarta que los tentáculos de los negocios afines al partido de gobierno estén involucrados en este poco claro proyecto impulsado por el sandinismo. Mira, yo creo que este obedeció a dos cosas. Por parte de Ortega se activó un mecanismo enorme para lavar dinero y, ojo con esto, para prever que si de cualquier manera él sale del poder, ejecuta este contrato, porque yo creo que el contrato no es entre Nicaragua y Wang Yin, sino que es entre Nicaragua y la familia Ortega con Wang Yin de testaferro. Entonces, Ortega tiene una herramienta para lavar dinero y para proteger sus intereses una vez que él salga del poder. Entonces, este contrato, en ese sentido, eso es lo que buscaba. Y por el lado de Wang Yin, ¿por qué se presta eso? ¿Y por qué miramos algunas empresas chinas en esto metidas? Los chinos tienen una inversión en el Canal de Panamá que, sumado a todo lo que está ahí, puede andar por los 12 mil millones de dólares, que esto incluye parte del financiamiento a la ampliación del canal, un tren que tienen ellos y que administran concesionalmente en Panamá, más otras inversiones colaterales que tiene el gobierno chino en la zona del Canal de Panamá o en concordancia con lo que pase ahí. Entonces, ¿qué mejor seguro para un canal interoceánico en el que vos metes 12 mil millones de dólares, que es el caso de los chinos, que bloquear permanentemente la posibilidad de competencia en otro país cercano? Marcos Medina, Noticias 12.